Le comento que en este 2011 las denuncias en los casos de violencia pues aumentaron en un 20%. Esto lo da a conocer el Procurador de la Defensa, la Mujer y la Familia, Alejandro Peñajara. Veo usted. Presentaron alrededor de un 20% más de aumento en las denuncias comparadas con el año pasado. Haciendo el comparativo de los casos que hubo el año pasado con los de este año, sí hubo un aumento con alrededor de un 20%, que pudiéramos hablar alrededor de unas 200 denuncias más que el año pasado. Pues las mujeres, las mujeres definitivamente siempre es el problema, que siempre son las más agredidas. De alguna manera es donde se presenta el mayor número de abusos. De ahí sigue en relación a los niños, adultos mayores y a hombres. Pues ahí sí no tengo la cifra exacta, pero fueron más de 40, 40 y tantos menores los que abandonaron su domicilio por decisión propia. Que ellos trataron de de alguna manera salirse del domicilio por los problemas que estaban presentando. Sí, definitivamente. También es algo que nosotros todo el año hemos venido recalcando, ¿verdad? Insistimos y aprovechamos ahorita estos medios para pues invitar también a toda la gente que esté padeciendo este tipo de problemas de violencia. Pues que lo denuncien. Es la única manera de poderles brindar algún ayudo.